Fui esperada y repasó, y no se reúne por el suelo. Me fui a buscar, cada día amadas a ti. Muy fuerte, muy bien. Nos dos inventamos la aventura del amor. Llegaste mi vida y después te vi partir. Sin decirme adiós, yo te vi partir. Quiero tus manos abiertas buscar mi camino. Y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar tus daños de hacer de mi alma. Y descubrí el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Y mucho ganas de ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!